La originalidad Que no se pueda comparar con otros cantantes Que también alante hicieron historia Y alcanzaron la gloria La originalidad es la ciencia del arte Es cantar y ser propio cuando te pone a versar Ser original es algo bonito, sabroso y rico Cuando te suelen escuchar ese pulano de tal Tú te sientes lleno de felicidad Porque no te pueden comparar Porque tienes la originalidad Porque tienes la originalidad Porque tienes, tienes la originalidad Tú tienes que ser original Y no te pongas a imitar Porque tienes, tienes la originalidad Que no seas copia de carbón Para que no te puedan comparar Porque tienes, tienes la originalidad Que tú tengas identificación Como al cantarte el soniar Porque tienes, tienes la originalidad Como la tienen los bravos del solar Cuando se ponen a plantar Tienes que ser original Tienes Con dulzura Tienes que ser mayor Tienes que lo ven, ¡Normir! Tienes que estaré libre Tienes que ser americano Tienes que ser americano Tienes que ser nochmal Tienes que ser hotel ¡Gracias por ver el video! Y si te lo diferente, original también como tú Te lo digo, tienes que cantarte lo que de la mente Y si te lo diferente, original también como tú Te lo dices, te lo dices, siempre ha sido lo de vos Y si te lo diferente, original también como tú Pero nadie, 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 pero nadie como tú